Un gran país es un país de ciudadanos libres. ¿Para dónde van? ¿Los llevamos? Vamos al Senado. ¿Al Senado? Sí, al Senado de la República. Es allá donde la gente quiere que estemos. Y donde vamos a trabajar para ellos. Para nosotros no hay minorías. Hay ciudadanos con derechos y responsabilidades. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo.